Esta ambulancia para el servicio del pueblo y de la comunidad de Pedregal, el salto, las aguas y las pistas Paso Bajito. La familia hermano Peñaló, que son ejemplos de trabajo, que son ejemplos de contribuir con el desarrollo de su pueblo. Y espero que nadie, ninguno de nosotros lo tengamos que usar. Ojalá que haya 100 años y nadie tenga que usar. Gracias por ver el video.